Muchas gracias a Chermil Gracias a Javi y a Andrea Que me ven los dos juntos Os cogería las cabezas y os las funcionaría Así Javi y a Andrea Mierda os mandaría a los dos gordos de los mierda asquerosos ¿Quién es Jet the Root Watcher? ¿Quién es? ¿Quién es Jet the Root Watcher? ¿Quién es? Nadie lo sabe Qué vergüenza Nadie sabéis, es el rare de VRS Es que, yo de verdad Es que, es que tengo ganas Con Dios lo que haría con vosotros Hijos de la gran puta No lo hago porque me meten en la puta cárcel, hombre Me meten en la puta cárcel, hombre Dios Ya no tengo hueueros aquí, tío Pero tengo basura Ya no tengo hueueros Basura que sois Basura Dios Gente, joder No hayas Pero no hayas Gracias.